Y si quieren conectarse con la historia y la cultura de Bogotá y disfrutar de lo mejor de la comida criolla e internacional, no se pueden perder el plan de este domingo en el barrio La Macarena. Con una amplia oferta gastronómica y cultural, los habitantes de La Macarena, uno de los barrios más tradicionales del centro de Bogotá, esperan cautivar este domingo 9 de septiembre a cientos de personas con el Festival Macarenazo. Este festival nació hace cuatro años y es por temas de convivencia y seguridad. Los vecinos decidieron unirse y así de una dificultad salió la mejor oportunidad para que residentes y artesanos mostraran su obra. Es una fiesta tal vez de los comerciantes en los cuales los habitantes de La Macarena y nosotros nos unimos en un trabajo común. Este año la temática del festival es la diversidad. Los asistentes podrán disfrutar de actividades en los establecimientos y también al aire libre entre las calles 26B y la calle 30. A las cuatro de la tarde vamos a tener el cierre del festival con la Filharmonica de Bogotá y sus quintetos de saxos y van a estar ubicados en la carrera cuarta a con 26D. La cita es mañana domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Así que ven y enamórate de La Macarena. La Macarena La Macarena